Estúpida, estúpidos todos, es que no conocen quién es el amo. Nunca había sentido la hacienda Los Álamos, una conmoción de intensidad tan dramática. Una mujer, una madre que sufre, ha osado enfrentarse a las iras del amo, el hombre de hierro cuya voluntad es ley. El amo, una novela de tensas liberaciones humanas con Manolo Coego y Cecilia Villarreal. Actuación estelar de María Luisa Lamata y Juan Iturbide, de lunes a viernes a la una y treinta de la tarde. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. ¿Qué, doctor? Dos habitaciones, Gabriela. ¿De acuerdo? Risueños, planes, paradías de descanso en las montañas andinas. Momentos favorables para un nuevo amor en la madurez de Roberto. Un par de meses pasan enseguida y... ¿Y qué? Y yo estoy ansioso por que pase. Para el maestro también hay planes y fechas. ¿Aparecerán factores imprevistos capaces de hacer desistir tanto al doctor como al maestro? Simplemente María. Dramáticamente sentimental en su etapa culminante. De lunes a viernes a las siete. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. 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 Heredia. Te llamo para felicitarte. ¿Quién es? ¿Quién habla? Es que no conoces a tu Alejandra. Una mujer ha desaparecido. Tal vez ha muerto. Pero su recuerdo continúa viviendo y dominando los sueños de un hombre. Porque Alejandra es la inolvidable. A petición. Ahora de lunes a viernes a las ocho. Siempre por CBTV, el mejor espectáculo en su hogar. Ya van a cerrar la urna. Ve a darle el último beso a tu madre. Estación Central. La novela más apasionante que usted haya visto jamás. Una multitud de vidas y sentimientos de hombres y mujeres. Sueños, anhelos y ocultas pasiones. Estación Central. Con elenco dramático estelar de CBTV. De lunes a viernes a las siete. Siempre por CBTV. El mejor espectáculo en su hogar. Hay una cosa por la cual no debes preocuparte más. Gabriela Montenegro. ¿Qué quieres decir? Que ella sabe exactamente lo que ha pasado entre nosotros. Ella se siente triunfadora en su mundo. Hecho a la medida de sus caprichos de mujer mimada. Si tú estuvieras en mi lugar, harías lo mismo, Berta. Porque esa arma a que me refiero... ...es un hijo que no la va a tener de Alfredo. ¿Habrá perdido Gabriela sus últimas posibilidades de ganar la batalla? Vea en su ciclo final, Encrucijada. Con Peggy Walker y Manolo Coego, esta noche a las nueve. Siempre por CBTV. El mejor espectáculo en su hogar.